Arpa Maestro Saberán, alma no puede como agua de manantial Piel canela que dibujó el morichel Sobre el lienzo Bracántate la sabana Tengo en mis venas un inquieto cardenal Vino con aire de mi raza de aborigen Beso mi suelo orgullosa de mi origen Dando a Dios gracias por mi estampa natural Tengo en mis venas un inquieto cardenal Vino con aire de mi raza de aborigen Beso mi suelo orgullosa de mi origen Dando a Dios gracias por mi estampa natural No olvides pueblo mira Que hay un pasado ancestral Que lleva sangre guerrera Y aquel cacique genial Que derrochó valestía En un momento crucial Y purificó su alma Que hoy vive sin doblegar Y purificó su alma Que hoy vive sin doblegar Muchas gracias.